Hola, ¿cómo están? Pues en este 2021 regresamos a nuestros temas del día, así que vamos a comenzar con esto que todo mundo está comentando y que tiene que ver con Patti Navidad. Resulta que en el fin de semana han pasado muchísimas cosas por las declaraciones que ha hecho Patti Navidad a lo largo de todos estos meses de pandemia en sus redes sociales se ha convertido en una persona muy polémica. Este fin de semana dio declaraciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. El viernes en la mañana se reprodujeron en todos los medios de comunicación y al parecer ese fue el detonante y la gota que derramó el vaso para que Twitter decidiera cerrar la cuenta de Patti Navidad. Esto ya lo sabemos todos. Twitter se conserva el derecho de cerrar cuentas cuando considera que existen comportamientos abusivos. Revisé justamente toda la normativa de Twitter y a eso se refieren cuando estás incitando a la gente, cuando estás compartiendo contenidos que no son verdad, cuando estás compartiendo contenidos falsos y cuando estás tratando de incitar a la gente a la desobediencia. En el caso de Patti, al no usar cubrebocas, ella dio una entrevista en el aeropuerto sin cubrebocas y bueno, durante todos estos meses ha sido muy clara su postura frente al COVID-19. Entonces, bueno, la situación fue así. Le cancelan la cuenta de Twitter a Patti Navidad. Ella se queja en la cuenta que aún conserva en Instagram y dice que es un atentado en contra de la libertad de expresión. Insiste con estas teorías de la conspiración y además conjetura diciendo que si eso le sucede a su cuenta de Twitter, ¿qué va a suceder entonces con todos nosotros en el manejo de la pandemia? Vuelve a abrir una cuenta de Twitter y la noticia es el día de hoy que por partida doble Twitter ha decidido cerrar la cuenta de Patti Navidad. Es decir, no es un juego, no la están cerrando a capricho, no se la cerraron por 12 horas como ocurre con muchas personas cuando hay una cancelación momentánea, es decir, la cierran 12 horas y después la vuelven a rehabilitar. Twitter se da cuenta por ser Patti Navidad una figura pública que ella vuelve al juego, que abre una nueva cuenta y pues la decisión está tomada. Ella no puede seguir compartiendo este tipo de contenidos en sus redes sociales en la normativa de Twitter. Cuando uno abre una cuenta en redes sociales, firmas justamente esa normativa y firmas que estás de acuerdo con todo ello. Entonces, bueno, pues no hay vuelta de hoja para Patti Navidad. Ella conserva su cuenta de Instagram y yo lo he dicho en todos los programas de televisión, ella tiene derecho a pensar lo que ella quiera. Sin embargo, el exponerlo públicamente la expone a ella también al escrutinio público y a este tipo de decisiones que ha tomado Twitter en cuanto a la cancelación de cuentas. Leyendo un poco sobre estas teorías de la conspiración, porque existen, Patti Navidad se ha subido a este tren de las teorías de la conspiración que forma parte de ciertos grupos en el mundo entero que se consideran de alguna manera iluminados. ¿Qué quiero decir con esto? Grupos que consideran que deben compartir su verdad a otros y lo consideran como una necesidad. El FBI ha estudiado todos estos grupos que se basan en las teorías de la conspiración con respecto a la pandemia, con respecto al uso de cubrebocas y ahora también que tienen que ver con temas políticos y Donald Trump y los califica una especie de terrorismo doméstico, es decir, son grupos que se gestan dentro de la comunidad y van creciendo poco a poco y van tratando de esparcir sus ideas en el ámbito social y en este caso en las redes sociales. Sí podemos tener una posición frente a la pandemia, sí podemos creer ciertas cosas con respecto a la pandemia, pero son posturas personales. Cuando tus posiciones personales al compartirlas afectan a los demás, entonces esa libertad de expresión tiene que ser moderada. Mi libertad de expresión termina donde empieza la de los demás y eso es lo que le está ocurriendo a Patti Navidad. El coronavirus no se cura con un té de guayaba, el coronavirus no se cura con un té de limón y si nosotros le decimos eso a las familias que han perdido un ser querido en el mundo entero, pues por supuesto ya se imaginarán la reacción. Hay que ser muy cautelosos con el tema, podemos tener muchas formas y diversas de pensar, pero eso no significa que tengamos que generar justamente ese ambiente de crispación en las redes sociales y eso es lo que le está ocurriendo a Patti Navidad. La crispación que ha gestado pues ha implicado que se considere un comportamiento abusivo dentro de la red y por eso es que sus dos cuentas han sido bajadas y por lo pronto no hay vuelta de hoja. Ella conserva su cuenta de Instagram y hay varias formas de abordar esto. Decirle a la gente que todo esto que piensa Patti Navidad no es correcto o también como han reaccionado otros medios como Sale el Sol, que pues han decidido no compartir los contenidos de Patti Navidad para no desinformar a la gente, lo cual es una buena postura. El compartirlos públicamente y decir que es erróneo también es correcto, ¿no? Porque no nos vamos a cansar de decir y sobre todo los que ya nos enfermamos que sí hay que usar cubrebocas, que sí hay que mantener la sana distancia, que sí hay que tratar médicamente al COVID, que sí se trata de una pandemia y no una plandemia, que sí hay que vacunarnos como nos dicen las autoridades en el mundo entero para erradicar esta pandemia y entonces bueno pues Patti Navidad se ha convertido en un personaje muy polémico y hoy está pagando las consecuencias justamente de esta exposición de ideas en donde se desinforma a la población y donde al parecer de Twitter, bueno pues hay un comportamiento abusivo en su cuenta. ¿Usted qué opina? Déjemelo saber aquí en mis comentarios en el canal de YouTube en los temas del día.